¡Ganó el 4-3 a la Liga de ACB! ¡Ganó el 4-3 a la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H-Sweb? ¡Ganó el 4-3 a la Liga de ACB! Bueno, creo que veníamos muy concienciados de lo importante que era este partido para nosotros. Empezar fuera de casa y queríamos empezar con buen pie. Creo que habíamos hecho una buena pretemporada, que estábamos preparados, que físicamente estamos a un muy buen nivel. Y creo que teníamos muy claro en qué podíamos hacer daño a Cáceres. Y bueno, yo creo que en eso el plan de partido que han hecho Sama y Juan ha sido excelente. Y bueno, creo que hemos podido ganar por esos detalles de trabajo de los ayudantes. Y sobre todo porque hemos creído mucho en que íbamos a venir aquí y que íbamos a ganar. Yo creo que ha sido una cuestión de confianza y de al final, bueno, creo que hemos dominado el partido desde el principio. Hemos ganado los tres primeros parciales. Al final teníamos el partido controlado y hemos querido un poco mantener esa ventaja. Y bueno, poco más. Creo que al final nuestro porcentaje de tiro de tres, que ha sido muy bueno, ha sido determinante. Para nosotros correr y tirar es un poco nuestra seña de identidad. Y bueno, si nosotros estamos acertados desde la línea de tres, pues es muy complicado ganarnos. Y luego creo que también la gestión que hemos hecho del bloqueo directo ha sido otra de las claves del partido. Creo que teníamos muy preparado cómo podíamos atacar esas situaciones de bloqueo directo, con nuestros dos bases, sobre todo atacando a sus bases. Y con Robinson y De Gein, que al final ha sido el máximo anotador del partido. Y gracias a esa gestión del bloqueo directo. ¿Alguna pregunta? Sí, los equipos de Cáceres y de Almanza, que quizá es un objetivo, a priori que da, permanece en la categoría, mantiene la categoría. ¿Cómo ha visto el rival hoy? Le he visto, pues lógicamente, con carencias, carencias interiores. Al final tienen que arreglarlo con Kevin Bersi jugando mucho tiempo al 5, que no es lo ideal. Y bueno, pues yo creo que esas carencias, bueno, pues al final nosotros también veníamos con dos bajas muy importantes, como es Marvin y Lazar Mutic, que además nos dan un físico extra. Con lo cual, bueno, pero sí que he visto que Cáceres un poco cogea en esa posición, lógicamente. Porque, bueno, si al final tienes que arreglarlo poniendo a Kevin al 5, pues ya no lo tienes al 4, ya tienes que jugar con tiradores, con Isciani, mucho tiempo al 4. Y ya no es lo mismo jugar con ese tipo de jugadores, sobre todo si sabes cómo atacarlo. Entonces, lógicamente ellos, para nosotros era importante ganar hoy porque hoy los pillamos con esa carencia que a lo mejor venimos mañana y no existe. Entonces, bueno, lógicamente para nosotros la victoria era muy importante y pillarlos en este momento, digamos, bajo, pues también era importante. Tino, es la cuarta temporada del Femmermancha en el Eboro y la primera victoria en la historia en esta pista. Una pista muy complicada y que el año pasado a su equipo quedarse a un paso de la Final Four. Sí, pero bueno, al final la liga es la que es y los equipos muchas veces son diferentes, las circunstancias son diferentes y te tienes que amoldar a tus circunstancias. Entonces, bueno, al final yo creo que el año pasado hicieron una temporada excelente, un temporadón, y no es fácil hacer otra temporada como la del año pasado. Entonces, bueno, sí que es verdad que es la primera victoria nuestra aquí en Cáceres. En Cáceres es muy difícil ganar siempre y yo se lo decía a ellos cuando íbamos 20 arriba, no confiaros porque yo he visto cosas más raras que ir 20 arriba y perder la ventaja. Entonces, bueno, quizás un poquito en el último cuarto hemos parado de jugar, pero intentando siempre mantener esa ventaja y que el partido siempre estuviera controlado. Y es un poco lo que hemos tratado de hacer. Y al Cébermancha también llegaba con dos ausencias importantes. No se ha notado, tampoco se ha notado la rotación en pista. Me quedaría quizás con eso, ¿no? Con la intensidad que ha habido en pista en todo momento, jugar a quien jugar. Bueno, yo se lo decía al principio antes del partido a Roberto, tengo 12 jugadores y lo bueno es que no tengo ninguno de relleno. O sea, ahora sale Javi Menéndez y no se nota la ausencia de Marvin. Entonces, bueno, pues hay 12 jugadores y me falta uno, tengo a otro que va a salir y lo va a intentar al menos hacer igual o mejor que el que falta. Y eso para nosotros es muy importante porque no podemos estar con 10 jugadores y no tenemos gente que nos ayude de cantera, etc. No tenemos segundo equipo aquí como un EVA que te puede ayudar. Entonces, tenemos que tener 12 fichas y la suerte que tenemos es que son 12 muy buenos jugadores. Y bueno, pues también al final eso se nota a lo largo de una liga tan larga y tan dura como esta. Es que Cáceres quiere baloncesto. Es que Cáceres quiere baloncesto.